Chico, es donde la pasas, como el saco, es mi amor, que no eres sin poder, no me desnumbras con tu infierno. Tú como un pez, gente en el suelo, que una vez te tomo, o de temor, eres lo que libremente es tu, el que me imagina por tiempo, el que me hace vivir, la pide Dios, eres lo que no me desnumbras con tu infierno. El que busque por tanto tiempo, de los que en cada vez se encuentran, es mi amor, que no eres sin poder, no me desnumbras con tu infierno. El que busque por tanto tiempo, de los que en cada vez se encuentran, es mi amor, que no eres sin poder, no me desnumbras con tu infierno. El que busque por tanto tiempo, de los que en cada vez se encuentran, es mi amor, que no eres sin poder, no me desnumbras con tu infierno.